Hola nuevamente, mi nombre es Pedro Cruz y ahora vamos a seguir con el próximo tutorial que se llama Intro to Behavior Scripts. Voy a compartir mi pantalla y le voy a enseñar cómo le pueden añadir interactividad a sus lentes. Nos quedamos aquí en cómo integrar materiales custom adentro de Lens Studio. Voy ahora a cerrar Lens Studio y voy a abrirlo de nuevo para que puedan encontrar el template fácilmente. Si vamos aquí en el search, podemos buscar behavior. Entonces lo escogemos y cuando abre les voy a demostrar cuáles son los componentes más importantes adentro de este template. Ok, vamos a la escena. Aquí tenemos varios ejemplos de cómo utilizar la función de behaviors. ¿Qué es un behavior? Un behavior te permite crear interactividad fácilmente. Por ejemplo, cuando uno toca la pantalla, eso cambia el sticker y entonces el... disculpa, aquí cambia los diferentes parámetros que están en la cara. Por ejemplo, aquí vemos que tenemos una gatita, tenemos el red fox y tenemos el búho. Y al tocar la pantalla, darle un tap, eso cambia el material del componente. Así que vamos a entrar en detalle en cómo funciona. Si vamos aquí a behavior examples, seleccionamos un tap y vemos un script. Esto es lo más importante. El script es la programación que nos permite activar una acción con un trigger. Causa, efecto. Por ejemplo, la causa sería que el usuario toca la pantalla. El efecto es que cambia el sticker y cambia la imagen de la cara aquí. Ok. Así que qué pasa si en vez de que sea trigger, touch event, que eso significa tocar la pantalla. ¿Qué pasa si lo cambiamos a face event? Ok. Ahora podemos ver que se cambia el lente cuando ella abre la boca. Y obviamente aquí no está saliendo un ejemplo, pero en este ejemplo de on tap, podemos ver que tenemos las tres imágenes aquí en la esquina. Y se cambia cuando el trigger de face event es igual a mouth open. Aparte de mouth open, tenemos mouth closed, arrows raised, brows raised, brows raised y brows lower, que esas son las cejas. Face found, face lost, he started, etcétera. Así que aquí pueden programar fácilmente esa interactividad. vamos a hacer ahora otro ejemplo. Ok. Si vamos aquí a la sección de objetos vamos a donde dice Untap Ring. Vamos a apagar Untap Show Ring y asegurar que también Change Sticker esté apagado. Ok. Ahora vamos a probar On Camera Flip. ¿Qué pasa cuando nosotros giramos la cámara? ¿Y por qué queremos utilizar ese tipo de función? Vamos a suponer que creamos nuestro lente para que empiece mirando a la persona. Así que cuando tú miras tu celular activas el lente vas a poder verte a ti mismo. Quizás para enseñar unas gafas, una horra, etcétera. Eso se llama Face Camera, Face Facing Lenses. Los World Lenses son al opuesto. Va a utilizar la cámara reversa del celular. Y entonces nosotros podemos con un lente saber cuando la persona cambia del front camera al back camera. De la cámara delantera a la posterior. Así que vamos a ir aquí para probarlo. Si vamos a la esquina al lado de Open Mouth Person hay un ícono que nos permite girar la cámara. Igual aquí esto sería la función. ¿Verdad? Giramos la cámara y ahora vemos el muñeco el Red Fox. Y cuando escogemos esto y obviamente fue el que yo lo apagué. Vamos a activarlo de nuevo. Ahí. Vemos el Red Fox. Se cambia. Se cambia y se cambia. ¿Verdad? Ok. Pues ahí está el ejemplo de cómo añadirle interactividad con girar la cámara. Vamos a asegurar que todo esté apagado. Ok. Aquí lo apagamos. Aquí lo apagamos y aquí lo apagamos. Perfecto. Ok. Entonces vamos a ir al próximo ejemplo. Face Interactions. Aparte de añadir objetos, imágenes, etcétera a la cara de la persona podemos también hacer partículas. Ok. Ahora cuando la persona abre la boca podemos confetir o las partículas. Si nosotros queremos probarlo con otro parámetro vamos a suponer que cuando una persona prueba su lente la persona tiene que sonreír para activarlo. Pues nosotros podemos ir aquí al preview buscar una persona sonriendo y ahora si vamos a Face Event Through Particles cambiamos el evento el tipo del evento de Mouth Open a Smile Started y ahora cuando ella sonríe se activa el confet. Ok. Súper fácil y bien útil para usar en sus lentes. Ok. Pues eso fue una introducción bien breve de cómo utilizar los Behavior Scripts. Como vieron es bien fácil para poder integrar en sus lentes. Le permite añadir interactividad cuando una persona toca la pantalla cuando sonríe así que pónganse creativos añaden interactividad a sus lentes y tengan diviértese. Have fun. Ahora voy a pausar y vamos para el próximo taller que sería The Machine Learning.